¡Hola! Aquí es Motito Timo Talking. Y hoy os traigo el vídeo de los 6 fanart talents, o el reto de dibujar 6 fanarts, como vosotros le digáis. Y lo voy a narrar en español, ya que es más fácil para mí hablar en este idioma y expresarme que en el inglés, ya que me suelo trabar más. Entonces, para los que no sepan en qué consiste este reto, es dibujar 6 fanarts que la gente te pida, ya sea en las redes sociales como Twitter o Instagram, y tú los vas dibujando. Por ejemplo, a mí me han pedido, en este caso, dibujar a Husk, de Happy Hotel, que es una serie creada por Bipsy Pop o Vivian Medrano, como vosotros le digáis. Y me encanta esta serie. Vi el piloto y me enamoré de los personajes, los colores, la música. O sea, me encantó mucho el piloto y espero que este proyecto siga adelante, porque la verdad es que merece la pena. Aquí decidí usar la paleta original de colores del personaje, ya que sentí que si no usaba los colores originales, si usaba los parecidos, no quedaría igual, no tendría la misma esencia. Los siguientes personajes que me pidieron que dibujara fueron B y Papi Cat. Yo vi hace tiempo esta serie y es bastante tierna, a mi parecer. Me gusta mucho la paleta de colores, es muy pastelosa. Y los personajes me parecen muy tiernos, sobre todo la manera en la que están dibujados. Me encanta el diseño de Papi Cat, que sea así tan redondito, parece un peluchito. Y también recomiendo mucho ver esta serie, porque merece la pena. Sobre todo el final es muy, ¿cómo decirlo? Muy sorprendente. Aquí me dijeron de dibujar un personaje. Este no es de ninguna serie, sino que es el OC o original carácter de un amigo. Su OC se llama Martin y me encanta el diseño, así que decidí ponerlo en este vídeo. Tristemente aquí se me cortó la grabación, así que no hay mucho progreso de este dibujo. Me da mucha pena. La siguiente propuesta fue Spider-Man con su traje negro, hoy traje de sin guionte. Hace bastante tiempo que no dibujo a Spider-Man y nada relaciono con esto. El año pasado me pegó muy fuerte por la película de Into the Spider-Verse, en la que la protagoniza Miles Morales. Y esa película me encantó, es mi película favorita. Y Spider-Man podía faltar en el reto, ¿verdad? El siguiente personaje que me pidieron que dibujara es Alastor, también de Hazbin Hotel. Y es mi personaje favorito de esta serie. Me encanta cómo está diseñado en la paleta de colores, que sea así, solo de rojo. Y me parece un personaje muy misterioso. En varias escenas del piloto, a este personaje se le ve rodeado de unos símbolos de vudú. Y como no sé dibujarlos bien, tuve que calcarlos. No me matéis por esto, por favor. Hice el mismo lineart que en todos los demás dibujos, para que quedase igual. Y después empecé a colorear. No usé la paleta de colores exacta, porque decidí ponerle una parecida, no muy diferente, para que no perdiera la esencia, pero sí no usé la original de este personaje. Después añadí varios detalles como los sombreados, brillos. Los pinté alguna línea que otra. Y añadí un efecto de luz roja bastante llamativa en las manos y en los ojos, como se ve en el piloto. Por último, me pidieron que dibujase un Pokémon. Y como no especificaron, decidí yo elegir el Pokémon que quisiera. En este caso, dibujé a mi Pokémon favorito, Mavgip. Le tengo mucho cariño porque cuando compré el Pokémon Zafiro Alpha fue mi inicial. Por eso decidí ponerlo, aparte de ser mi Pokémon favorito, porque también me parece muy dulce, muy tierno. Sobre todo esa carita cuando está sonriendo. Aquí decidí sombrearlo de diferente manera a los demás, ya que como es un Pokémon acuático, pasa bastante tiempo en el agua. Y por eso le hice ese tipo de sombreado en la piel. Luego hice el fondo, como en los demás dibujos, y le di los últimos detallitos. Y así quedaron todos los dibujos. Espero que os haya gustado el Speed Paint, que lo hayáis disfrutado. También podéis dejarme en los comentarios si queréis más Speed Paint narrados. O si los preferís, sin mi voz, solo con música. Os dejo mis redes sociales en la descripción, que es arroba mochidochimo, en Instagram y en Twitter, que es donde suelo estar más activa. También os recuerdo que estoy escribiendo una historia llamada Revenge, que está en Wattpad. Tenéis el link también en la descripción. Y mi DeviantArt, que no suelo estar muy activa, que es yannikulkintekul. Y con nada más que decir, Mochidochimo se despide. ¡Bye!